Canal 6 TV Fue el pasado domingo 8 de mayo, alrededor de las 6 de la tarde, cuando una pandilla integrada por presuntos tianguistas y rateros arremetieron contra la familia de Laura Jessica, con domicilio en Avenida Andrés Molina, calle Valle de los Reyes, dejando un saldo de al menos dos personas lesionadas, un detenido y daños en propiedad ajena. Locatarios o vendedores del tianguis que se establece sobre el Andrés Molina cada 8 días, terminando de venderse, ponen a tomar sobre la vía pública, agrediendo a cuanta persona pasa, ofendiendo, aventando botellazos, en esta, ya han habido varias ocasiones que con vecinos han habido problemas de esos mismos tianguistas que les han chocado sus carros y todo, en esta ocasión pues iba pasando a uno de mis primos en su camioneta y lo empiezan a agredir, le avientan de botellazos, le empiezan a mentar la madre, ofenderlo, él se para porque vivimos escasamente cinco o seis casas de la esquina donde ellos estaban y al pararse él en la camioneta fuera de mi domicilio, se le dejan ir a golpearlo con tabiques y botellas, no empiezan a golpear, sale mi hermano de la casa a tratar de calmar la situación y empiezan a golpear a mi hermano también entre cuatro o cinco, eran ellos como nueve personas contra dos que era mi hermano y mi primo. Al solicitar el apoyo a la policía municipal de los Reyes La Paz, después de varios minutos arribaron los elementos, mismos que para sorpresa de las víctimas dejan escapar a ocho de los nueve agresores, entre los que se dan a la fuga estaba el supuesto ratero que se llevó una cartera con dinero, un teléfono celular y unos lentes que se encontraban al interior de una camioneta propiedad de la familia Ortega Ríos. Los vecinos de la familia agredida retuvieron a un presunto agresor, el cual se remitió al ministerio público. Cuando las patrullas llegaron a mi domicilio, sí eran como seis, siete patrullas que al igual con gran cantidad de policías se hubieran podido detenerlos, sin embargo no fue así, ellos entre el tumulto y la gente se hacían pelotas y todo, hasta que yo le pedí a un oficial que estaba ahí que detuvieran a las personas porque se estaban yendo como si nada después de todas las lesiones. Después de acordar ante el ministerio la reparación de los daños en los inmuebles y lesiones ocasionadas, el sujeto detenido fue puesto en libertad. Lamentablemente la familia Ortega Ríos solo obtuvo el dinero para arreglar la unidad automotor dañada, pero hasta el momento no se ha cubierto la parte de lesiones ocasionadas hacia un varón, por lo que se exige a las autoridades que actúen en consecuencia. A mi hermano que le tiraron los dientes y tiene golpes en las costillas y diferentes golpes en todo el cuerpo, a él le dijeron y se comprometieron con él que le iban a pagar las curaciones que el día de ayer iban a estar como a la una de la tarde para llevarlo al doctor Cosa, que no fue cierto porque nunca llegaron a mi domicilio. Yo hago un llamado a las autoridades para que se castigue a estas personas que no pueden andar por la vida rompiéndole la cara y todo a nadie. Yo siento que no se vale, que no se vale, yo hago un llamado a las autoridades que por favor, que por favor se haga justicia. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.